Ah, qué bueno. Pluma, plumita. Bueno, fantástico. Hola, un placer saludando. Un placer, un placer. Un placer. Bueno, ¿por dónde empiezo? Dice Florencia Peña en la tapa de una revista esta semana que han tenido intimidad con su marido y con otras personas juntos. Han tenido intimidad cada uno por separado con otras personas. Que van a tener más encuentros grupales y sexuales. Y que en realidad ella entendió que la monogamia es algo muy difícil de lograr, que es algo retrógrado, que es algo antiguo. Y ella tiene una relación abierta. Cuenta que le costó decírselo a sus padres, obviamente, y a sus hijos. Pero que los hijos la entendieron mucho más. Y que tuvo mucho, mucho, mucho sexo toda su vida. Lo dice de otra manera. Yo, por supuesto, no lo puedo repetir. ¿Creen en la monogamia mi decorado? A ver, Fernando. Sí, claro. Obvio. Leonardo. Absolutamente. Matías. Obvio. ¿El doctor Ventura? Completamente. A la cámara de Matías Gómez. Que vos también estás casado. Matías Gómez, usted también, ¿eh? Apoyo la vaginocracia en el poder. Está bueno, chicos. Qué divina es esta frase de Moria. La vaginocracia, el poder, el poder, bueno, de las mujeres. Moria lo dice de otra manera. Me pareció que la frase está buena. Muy divina. Muy bien. Moria, como siempre, con sus reflexiones maravillosas. Las chicas al poder. No le pregunto nada a mi decorada porque son hombres. Pásala, pásala, Roxy. A Mika le importaba ser famosa y yo tenía otras prioridades. ¿Quién es Terminator? Tengo mi duda. Es Pitu. Pitu Blasquez, que es el exnovio de Mika Biciconte, que desde sus abdominales marcados dice esto que estamos leyendo. Te vas a ir. Ellos estuvieron juntos en la época de combate. Salieron dos años y parece ser que Mika lo único que quería, según él, es ser famosa y estar en los medios y estar todo el día en la tele. Él no, entonces por eso se separaron. ¿Ustedes qué piensan, mi decorado? ¿Mika quiere ser famosa o no? Yo la banco mucho a Mika Biciconte. La verdad que la banco mucho. Matías. Me importa. Me importa. No vamos a poder dormir por esto tampoco. Ay, se contagió de aventura, Matías. No le importa nada. Me importa. Ya lo tengo aventura que no me da pelota con esta. No, te doy, bola. Pero estas pibas. Me importa un pitu. Muy bien, muy bien, muy bien. Soy una pantera defredadora y cariñosa. Lo dice Jimena Barón desde la tapa de una revista. Además cuenta que tuvo propuestas de mujeres famosas. ¿Quién, quién, 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 quién? Para estar con ella. ¿Cuándo dijo esto? ¿Qué me muero? Dice que todavía no lo acepta porque todavía no le gustan las mujeres, pero que no lo descarta. Ay, nadie descarta nada, viejo, en estos tiempos. Nadie descarta nada. No descarta nada, ¿viste? Es como todo... Todo que sí, todo que sí. Pluma Vintage, Olmedo y sus chicas. Algo raro está pasando. Un lío, una interna tremenda en aquella época. Parece ser que Lavrovsky tenía... Ay, me cambian de color. ¿Estoy en blanco y negro? Claro, estoy en blanco y negro, Ventura, porque es una cosa vintage. Bueno, Lavrovsky tenía un camarín aparte que hacía de la nena del Mano Santita, ¿te acordás? Bueno, había unas internas tremendas. No la querían la Salomón. Silvia, pero estaban todas celosas porque parece que ella tenía... Divinas, Miranda. ...tratos preferenciales. Ay, ya había líos desde esa época. Divinas. Internas. Pluma Vintage. Ay, qué linda música. Ya recuerdos, eh. Maestro, maestro. Oh, no, Rostoy.